Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Déjame tocarte, quiero acariciarte una vez más Mira que al final lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe, si pudieras ser tu héroe Quiero ser tu héroe, si pudieras ser tu héroe